¿Vas a llamar a la policía? No, voy a llamar al banco para que me manden dinero. Pero deberíamos de llamar a la policía. Puede ser, Tania. Pero tenemos el dinero. Lo que quiero es ver a mi hija sana y salva lo más pronto posible. Escúcheme bien. Si quiere volver a ver a su hija con vida, escúcheme muy bien. Pero es que yo no tengo esa cantidad aquí en la casa. Pero ese no es mi problema, señora. ¿Quiere volverla a ver viva? Bueno. Mi hija. Por favor. Cállate. 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 Por favor. Rápido, no. Cállate. 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 ¿Qué crees? Que era Virgen. ¿Vas? ¿Te caes? No hace suerte, ¿eh? Ándale. Matador. ¿Qué pasa? Adelante. Ahora se va a gozar. Eso. Trata de tranquilizarte, ¿quieres? No puedo, no puedo. No puedo a mi hija. La quiero ver, la quiero aquí. Tranquila. ¿A qué horas llamaron estos tipos? No sé. Cuando te llamé a tu oficina, no sé. ¿Y a qué horas te dijeron que tenías que llevar el dinero? A las cuatro. Muy bien. ¿Vas a llamar a la policía? No. Voy a llamar al banco para que me manden dinero. Pero deberíamos de llamar a la policía. Puede ser, Tania. Sí. Pero tenemos el dinero. Lo que quiero es ver a mi hija sana y salva lo más pronto posible. Sí. 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 Ay, de veras que está riquísima. Pero es una lástima que no te puedas quedar conmigo. La pasaríamos tan bien. Ya tengo el bar. ¿Qué? ¿Lo contaste? Ya lo conté. Vámonos. Ya tienen el dinero. No me voy a dejar. Espéllate. Cállate tú. Tus papás son obedientes. Así que obedece. ¿Obediente? No me voy a dejar. ¿Estás seguro de que te dijeron que aquí? Sí, amor. Aquí me dijeron a la entrada de este centro comercial. ¿Pero por qué? ¿Por qué no llega? No puede ser. Señora, señora. Tranquiliza. No. No. Hija, ¿qué te hicieron esos desgraciados? ¿Estás bien, mi amor? No, papá. Mi vida. Me hicieron mucho daño, papá. Malditos. Te juro que los voy a encontrar. Y personalmente los voy a matar. No, papá, no. Mi niña. No quiero saber nada de ellos. Malditos y adiós que estás con vida, mi amor. Mi vida. Mi vida. Chiquita, mía. No cabe duda que la delincuencia y sus métodos progresan más a prisa que las autoridades para detenerla y acabar con ella. Por eso debemos tener cuidado en todo momento y desconfiar de cualquier extraño que se acerque a nosotros, ya que nunca sabremos cuáles son sus reales intenciones. Bueno, amigos, sigan mandándonos sus casos a este espacio, lo han hecho ustedes, así que siganlo haciendo, por favor.